Tú, tú le mentiste para conseguir lo que quieres ¿Mintió? ¿Mintió sobre qué? Sobre todo, ahora vamos ¿Cómo sobre todo? Ya no sé ni... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la razón? ¿Solfius o Bambán? No puedes esperar hasta esta... En el video de hoy vamos a estar reaccionando a una historia bastante triste, chicos Así es, porque vamos a ver la triste y cruda realidad del personaje Solfius de Garden of Bambán número 1, 2 y 3, porque hay 3 partes Y para nada, espero que les guste No olviden dejar su pedazo de like Comentar aquí abajito si les gustaría ver alguna otra historia Y también suscríbete activando el botoncito rojo aquí para que se vuelva gris y no te pierdas de ningún próximo video ¿Ok? Así que vamos a comenzar con este video que ya me estoy muriendo de ganas de verlo ¡Vamos! A todos Muy bien, empezamos, empezamos corriendo ¿Qué es esa cosa? ¿Qué está Nap Nap? ¿Qué está Zulfius? ¿Y cómo sabe mi nombre? Se lo sabe, se lo sabe Nap Nap, no corras No tienes que esconderte No puedes esconderte No, no te me acerques ¿Ves gigante cómo entra? No, 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 no Entiendo, claro Voy a lastimarte Siempre y cuando me ayudes a conseguir lo que quiero ¿Por qué debería ayudarte? Porque si no lo haces puede que sea lo último que llegues a ser ¡Oh, Dios! Es muy terrible ¡Muy horrible! Resulta que soy un experimento de Bambam No Tal como tú Todos son experimentos de Bambam Pero de diferencia de ustedes yo no fui dotado de mi forma por los poderes del Givanium El elemento que Bambam utiliza para hacer todo Más bien estaba hecho de eso Un ser de Givanio puro ¡Oh! Bambam en lugar de elogiarme como un milagro me apartó ¿Qué rayos? Esta costa es horrible Es un fenómeno de la naturaleza No te dejaré por acá para que te vean ¡Pobrecito! Yo era muy joven ¿Cómo podía ser un bebecito Sorbius? Te quedarás aquí abajo en la ala médica sin excepciones Me abandonó dejándome podrir lejos en la soledad Solo bajó para darme de comer Un solo vaso de Givanium todos los días Aquí tienes No voy a lo ir con este poco a poco un Givanium Este Givanium debe tener más propiedades especiales de las que conocía Voy a estar pendiente de ti Hacer algunas pruebas tal vez Todos los días la misma rutina ¡Oh! ¡Ya creció! ¡Crecí mucho! ¡Eres un joven! ¡Cielos! ¡Has crecido! ¿Qué ocurre? Nada Solo que creo que has comido demasiado ¿Qué? Quiero decir si creces mucho más difícilmente que habrás en esta habitación Entonces tal vez puedas dejarme salir Solfius ¿Sabes que no puedo hacer eso? Me tenía miedo Asustado de que me convertiría O que querría venganza Lo tenía como secuestrado Solo quería Podría ser feliz ¡Lagrimitas! Eso es maldad ¡No! ¿Qué hacer? Bambam nunca volvió a darme de comer Y empecé a tener hambre Me debilité tanto Mi cara se deformó Mi cuerpo ya no era lo que era antes Y todavía estaba atrapado Completamente solo Y fue entonces cuando empecé a intentar conseguir ayuda Oh se fue con Stinger Flynn Sigue el sonido de mi voz Gracias por venir ¿Eras tú? ¿El que me llamaba? ¿El que eres tú? Soy como tú Te lo aseguro Sí, claro Eres un monstruo Te llamé aquí Pero tú también eres un monstruo Ayúdale, ayúdale Es buena gente Es buena gente Todo menso La asustó con su cara Ahora sí Bambalina ¿Con quién intentara? Por favor Bambalina De ninguna manera Zulfius Batman me habló de ti No te voy a alimentar Pero me muero De hambre Tienes que ayudarme Y hasta el día de hoy Tiene hambre Me quedo justo al lado del Kivanium Justo en caso de que alguien venga a abrirlo Por eso te llamé Nab-Nab Eso está triste Ahora sí ¿Es en Nab-Nab? Pero ya está funcionante, ¿no? En realidad Sí puedo creerlo Es un hombre Muy malo Pero Bambalina Ya está gigantón ¿Tú también puedes ayudarme a conseguir el Kivanium? Haré lo que pueda Sí Gracias No, le va a ayudar Le va a ayudar Y va a crecer un montón No creo que pueda abrirlo Zulfius Está bloqueado Y no tengo la llave Ah, por supuesto Supongo que debería haberlo sospechado Pero no te preocupes Todavía puedo Rompelo Solo rompelo Puedo sacarlo Directamente De ti Se lo va a comer ¿Qué rayos? Bambam ¿Qué estás haciendo aquí? Salvándote Tú eres el que empezó esto Así es ¿Qué te dijo él? Tú le mentiste Para conseguir lo que quieres Mintió ¿Mintió sobre qué? Sobre todo Ahora vamos ¿Cómo sobre todo? Ya no sé ni ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la razón? ¿Sulfius o Bambam? No puedes esperar Hasta estar a salvo No te voy a seguir Ciegamente para siempre Bambam Necesito respuesta Así es Nosotros también Bambam No sé qué dijo Pero miente Pero eres Eres un milagro Tu crecimiento rápido No se parece a nada Que haya visto Tengo que tomar rutas Miren ahí Está todo feliz Todo contento Lo que es suficiente Por ahora Continué alimentándolo Y manteniéndolo vivo Hice todo tipo de pruebas Estudié y todo Pero no podía entender Exactamente Por qué crecía Tan rápido A medida que crecía Necesitaba más Y más Givanium Que me alegró Proporcionar Lo mantuve conectado Al suministro de Givanium Lo suficiente Para que se sostuviera Entre tomas Oiga Lo que sí está sospechoso Chicos Es que El personaje Tolfius Cuando Contó su historia Se la estaba contando A A Nap Nap Él estaba Chiquitito Antes de que viniera Bambalena O sea estaba El tamaño de Bambalena Pero después Cuando ya le estaba Contando la historia A Nap Nap Pues él ya estaba Gigantote O sea no concuerda Porque estaba chiquito Y luego gigante Porque le decía Ay por eso recurrí a ti Para que me des Givanium O sea pero pues si nadie le daba Y acudió a Nap Nap Como es que estaba gigantón O sea como creció Entonces puede Que Bamban Este diciendo la verdad Ustedes que opinan Que lo dejen en los comentarios Ustedes son también Unos investigadores natos Como yo Así que déjalo Abajo en los comentarios A ver que es lo que tú opinas Y mantenerlo en su lugar Pero luego me di cuenta Ey que fue eso Lo mordió Más por favor Tal vez ya había ido Demasiado lejos Es la hora del almuerzo No Ya no hay No creo que debo No creo que debo Debo parar de alimentarte Eres simplemente demasiado grande No quiero que te salgas De control No lo haré Intentaste mordérmelo El otro día Si te haces más grande No tienes que tenerme miedo Si sigues alimentándome Te prometo que No haré nada Malo Es Es una amenaza No lo sé Bambam ¿Por qué Te asusta? Eso es todo Lo más guibarium para ti No Moriré de hambre Por favor Todo lo que pude hacer Fue dejarlo allá abajo Y esperaba que me equivocara Me sentía culpable Esencialmente Estaba matando De mi creación Una que yo crié Y cuidé Pero solo sabía Que algo malo pasaría Si le daba lo que él quería ¿Iba a crecer Y se iba a comer a todos? Entonces él tuvo una idea Ahora estaba decidido Vengarse de mí Y de los demás Bambalina Como dijo Otra cuarta otra vez Para tratar de ayudarlo Pero no lo hizo Decirte lo que realmente Pasó con ellos Pobrecito Te la va a comer Te la va a comer Por favor Aliméntame Tengo tanta hambre ¿Puedes ayudarme? Oh no Está cerrado ¿Quieres que vaya A buscar a Bambam Para que lo abra? No Está bien Puedo encontrar Gibarium en otros lugares ¿Dónde? Dentro de ti ¡No! ¡La mordió! Otra cuarta Bambalina Hasta aquí Para alimentarse Del Gibarium Dentro de ella Oye Así creció Sí, sí Es un vampiro De Gibarium ¡Sulfio un malo! ¡Sulfio un malo! ¿Cuándo quieres la comida? Bien Mi Mi precioso Gibarium Esta es mi dosis Más concentrada hasta ahora 10 veces más Por eso va a crecer 10 veces más Aunque Bambamal es inteligente Inteligente Al grado de que puede Modificar el Gibarium Para que en vez de que crezca Haga más pequeño Vamos a ver Qué va a suceder ahorita ¿La tomó? ¿Y ahora? ¡Mira lo que has hecho! ¡Está creciendo! ¡Está creciendo! Espera Espera ¿Eh? Oh, lo hizo crecer Lo hizo crecer demasiado ¿Puede soportar Esta nueva dosis? ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Oh! ¡Explotó! ¡No puedo con el crecimiento, chicos! ¡No puede ser! Este Bambam Tenía la razón Entonces Realmente Solfios Era malo Ganó Su historia Que contó al principio Era pura mentira Pero bueno Al menos Bambam supo Cómo componer las cosas Y pues nada Con todos a salvo Aunque no sé si Bambalena Stinger Plin Y los demás Que vimos que se comió Siguen con vida No lo sabemos Eso lo veremos En otra historia más Y pues nada, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mis patos Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Y pues nada Nos vemos hasta en un próximo video Recuerden suscribirse Y dejar su pedazo de like En este video Y comentar Si les gustaría Que veamos otra historia Reaccionemos a otras cosas Y para nada Chau chau Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!